16 iglesias patrimoniales construidas en madera entre el siglo XVIII y principios del XX se levantan en toda la isla de Chiloé. Son parte de la reconocida tradición religiosa de la zona, pero también el contrapunto de una historia en la que pocos visitantes reparan. La de aquellos primeros chilotes que hicieron de esta tierra un lugar de paganismo y brujería. La hechicería fue la forma que encontraron los huilliches para amedrentar a los fervientes españoles que llegaron a la zona, dice el investigador Armando Bahamondes. Mediante venenos sacados de las plantas, enfermaron a muchos de ellos y se organizaron en una cofradía secreta llamada La Recta Provincia. El Estado chileno los condenó y ajustició. En el año 1880 y hasta el 82 fueron denunciados a la justicia civil, en este caso en los tribunales de Ancud, y donde ellos declararon que efectivamente eran brujos. Ellos se creían brujos. Este capítulo de la historia chilota consta en el archivo judicial de Ancud bajo el nombre del proceso de los brujos. Angelino Nancuante ha pasado su vida en Kikaví, ahora hogar de mariscadores y campesinos, antes de hechiceros organizados en la mayoría. Asegura haber visto varias veces las luces de las linternas encendidas con aceite humano que en la noche llevan los brujos cuando recorren los campos. En este lugar queda ubicado el cementerio. Aquí en esta parte, según la historia de Kikaví, cuentan de que hay sepultado a un brujo que lo apodaban Zapata. Era el apellido de la Quinchel. Lo persiguió la policía, lo tomaron detenido y le hicieron una prueba de vuelo en una piedra que existe acá en la villa de Kikaví. Para llegar a esta piedra, ubicada en la misma playa de Kikaví, hay que viajar cerca de 42 kilómetros desde Dalcaue. La roca sirvió como paredón y lugar de tortura para los condenados por brujería en la zona a fines del 1800. La leyenda dice que desde ella el llamado brujo Zapata voló por orden de la autoridad para demostrar su condición de hechicero. En el aire habría sido abatido por las balas de la policía y sepultado acá bajo una enorme roca para evitar que regresara. Acabando una sepultura hace muchos años, chocamos con la piedra en esta sepultura que está aquí. Al lado está la sepultura. Según la tradición oral de la costa oriental de Chiloé, los brujos podían desaparecer, volar, transformarse en animales y ver el futuro. Esta cascada ubicada en Tocóihue es un lugar clave en la historia oculta de la isla. Cuenta la leyenda que los aspirantes a brujos debían bañarse durante siete días en las gélidas aguas de esta cascada para borrar el bautizo católico. Sería la primera de varias pruebas para transformarse en hechiceros. También dormir 40 días en la tumba de un cementerio y también sacrificar a un ser querido. Aquí los brujos en el momento se utilizaban para hacer saltos mortales. Enten a un lugar en donde, según la leyenda, la bruja Chilpilla se batió a duelo con el español José de Moraleda, vive Elizabeth. Su restaurante tiene 122 años. Cuenta que cada día llegan turistas a preguntarle por las historias del lugar. Una de ellas le ocurrió cuando niña, mientras dormía en el internado de Quicaví. En la noche empezaron a, como a, con un bastón a tocar el piso. Sonaba como alguien que caminaba, como un cojo. Y miramos para afuera y vimos una especie de luces que se iban. Hay que adentrarse al mundo del chilote para entender lo que es esto. Para el chilote esto no es mito, es una realidad. El chilote lo ve, lo siente, lo escucha. Y así como se afirma. Y esto ha vivido en el tiempo hasta el día de hoy. En Quicaví dicen existiría una cueva en donde se reúnen hasta el día de hoy los brujos, herederos del ocultismo que llevó a sus antepasados a la muerte. Sin embargo ninguna persona ha podido encontrarla hasta ahora. Parte de la tradición que funda la historia, los lugares y las creencias en un solo relato. Uno de los más misteriosos del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!